La pasado mal, no hay marcha atrás, estoy quemado de tanto pensar Un vaso más, otro pa'l carnal, serí callao' sin ganas de hablar Mirando al cielo empiezo a recordar, momentos que no supe valorar De ganado, siguen todo el ganado, no he ganado, no tengo ganas de nadie La pasado mal, no hay marcha atrás, estoy quemado de tanto pensar Un vaso más, otro pa'l carnal, serí callao' sin ganas de hablar Mirando al cielo empiezo a recordar, momentos que no supe valorar De ganado, siguen todo el ganado, no he ganado, no tengo ganas de nadie Sigo así, en sí, co sí, chico sí, tuyo sin biose Sigo así, las riendas sí, las dejo sí, cerca de su coxi, no es el fin El mundo sigue y sigo siguiendo, rico sin dinero con los pibes Que cuando estoy caído evitan que me derribe Mi corazón te quiere y mi cabeza te prohíbe Mi alma no se muere, resurge en pleno declive Que ya he tenido mil y le quedan otros miles El cielo teño dañil después de la tormenta Estamos preparados pa' la siguiente cuando venga Que todas esas cosas tan bonitas Seguirán siendo tan bonitas y siguen siendo tan bonitas Aunque adiado y estén muertas La paso mal, no hay marcha atrás Estoy quemado de tanto pensar Un vaso más, otro pa'l carnal Serio y callado, sin ganas de hablar Mirando al cielo empiezo a recordar Momentos que no supe valorar De ganado, siguiendo al ganado No he ganado, no tengo ganas de nadie